¡Aplausos! 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 Nos alegra la mañana, que nos hace falta que estamos todavía un poco dormiditos. Gracias. Bueno, sabéis que este festival es sobre todo una herramienta de participación ciudadana, de todos, para que podamos concienciar, sensibilizar, generar compromiso y dar visibilidad a problemas que son acuciantes y que son muy importantes, como la pobreza, la exclusión social, el hambre, la sostenibilidad. La pregunta que nos hacemos todos es ¿desde qué punto partimos? ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿A dónde queremos llegar y cómo vamos a hacerlo? Y, sobre todo, ¿quiénes sufren más esas desigualdades de las que estamos hablando? Para empezar a abordar estos asuntos y entrar en materia, tengo aquí delante a cuatro personas que saben muchísimo más que yo, que se van a sentar aquí conmigo en este escenario. Paso a presentarlas, podéis ir subiendo. Óscar Bazoberri, sociólogo, especialista en métodos de investigación, es coordinador del Instituto para el Desarrollo Rural para Sudamérica y es profesor, corregidme si digo algo mal, profesor en el posgrado de Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés, que está en La Paz, en Bolivia. Francisco Lorenzo, al que llamamos Kiko, porque esto callo mío. Doctor en Sociología, diplomado en Trabajo Social, es director de Acción Social de Caretas Española, profesor también del Departamento de Trabajo Social de la UNED. Él tiene mucha experiencia en el trabajo con personas sin hogar y con personas que han tenido problemas de drogodependencia. Has escrito muchísimos artículos y has hecho investigaciones sobre pobreza y exclusión, capital social, tercer sector. Tienen un currículo muy amplio. Yo intento resumirlo, pero no me lo ponen fácil. No me lo ponen fácil. Fernando Martín. Aquí está. Guionista, realizador de documentales. Tú y yo nos conocemos. Sí, puede ser. Sí, nos conocemos. Con más de 20 años de experiencia haciendo esos documentales, él ha hecho de realizador, montador, reportero gráfico... He quitado algunas cosas porque eran demasiadas. Sí. Operador de cámara, guionista, productor y director. O sea, que tiene una visión muy, muy global del mundo audiovisual y de lo que nos ocupa. Ha dirigido documentales para Abierto en Canal, para El Filo de lo Imposible, en Televisión Española donde yo trabajo. Documentos TV y La Noche Temática. Seguro que en 20 años he dado tiempo a hacer muchas más cosas todavía, pero bueno, lo voy a dejar ahí. Marta Noya. Bienvenida. Abogada con estudios de especialización en género, feminismo y planificación en el desarrollo de la mujer. Ha producido toda una serie de investigaciones y artículos en esta materia. Su mayor experiencia se concentra en el Centro Juana Azurduy. ¿Lo he dicho bien? Azurduy, de Sucre, en Bolivia. Organización de la cual es fundadora y actualmente también directora ejecutiva. Lo primero es desmitificar o desmontar algunas cuestiones o algunas construcciones del imaginario que no son reales. Es decir, la pobreza no se basa ni en la falta de recursos ni en la falta de esfuerzo. O no se justifica desde ahí. Ni a nivel internacional es por un problema de recursos. Ni las mujeres tienen una posición de desventaja en muchos, por no decir en todos los países del mundo, por una cuestión de esfuerzo ni incluso la pobreza aquí en nuestro país se explica estrictamente desde ahí. No es un problema de recursos sino de distribución de los mismos. En ocasiones escuchamos el discurso de que tenemos un problema de una tasa del 20% de pobreza pero cuando venga un buen ciclo económico no se trata solo de hacer el pastel más grande sino de ver cómo se reparte, cómo se distribuye, qué oportunidades reales hay de participación. Yo creo que en ese sentido lo fundamental son dos cuestiones y voy a incidir todo el rato en las mismas cuestiones. Uno, políticas públicas. Políticas públicas que apuesten por una redistribución de ese pastel que ojalá sea cada vez más grande pero sin duda alguna que se distribuya de una forma cada vez más ética y sin duda alguna para que haya un reflejo ético en las políticas públicas lo que tiene que haber es una base social, una comunidad, una ciudadanía activa que demanda y que actúa en consecuencia y que también es cada vez más ética. Bueno, nosotros intentamos reivindicar el mundo rural. Para muchas personas cuando trabajamos con el mundo rural piensan que trabajamos con minorías. La verdad es que todavía el 49% de la población del mundo vive en condiciones de ruralidad y en países como el nuestro incluso llega un 30%, en otros países un poco menos, un poco más. El tema es que la ruralidad tiene recursos. La tierra es uno de los recursos más valiosos. Los recursos naturales que se extraen desde los países están justamente en el campo. Y nosotros decimos, quizás para mucha gente, la mejor oportunidad que tienen es el campo. No necesariamente las ciudades. Y lo que hacemos entonces es documentar historias de vida en toda Sudamérica sobre lo que nosotros llamamos retorno al campo. Porque todos los jóvenes quieren salir de su ciudad, de su pueblo, de su familia. Y evidentemente salen. Muchos de ellos se golpean en las ciudades porque las ciudades no dan plenas oportunidades y retornan o intentan retornar al campo. Y ahí hablamos de obstáculos. Obstáculos estructurales como la herencia, la política pública, todo esto. Intentamos mostrar que quizás hay otros caminos de acceso a la tierra, que es un bien que las personas podrían disponer para producir sus alimentos, para mejorar las condiciones ambientales, que hoy es un bien global, vamos a decir, etc. Entonces, documentamos esto en historias de vida. Hacemos investigaciones duras a nivel de Sudamérica. Y la idea nuestra... Bueno, yo vengo de un trabajo de campo. Yo he vivido en comunidades durante 20 años prácticamente. Un trabajo muy local. Ahí conocí a Manos Unidas. Hicimos muchas cosas juntos. Y uno cambia vidas. Esto es importante. Una vida que cambie, una familia, una mujer que salga de la violencia, un joven que tenga una oportunidad. Esto es altamente importante, es relevante y hay que hacerlo todos los días con el mismo entusiasmo. Pero a veces estos cambios son vulnerados por las dinámicas más regionales. En nuestro caso, que no tenemos una Unión Europea que más o menos regule, nos guste o no lo que pasa en el campo, las dinámicas poblacionales, etc. Si algo pasa en el Perú, un tipo de cambio de moneda, o hay una sobreproducción, o en este caso, mira la guerra de... O la invasión a Ucrania, ¿no? Está siendo utilizada por grupos de empresarios en nuestros países para introducir los transgénicos. Nosotros sabemos que los transgénicos llevan a la acumulación de la propiedad a la tierra. La acumulación de la tierra lleva a la expulsión de las poblaciones campesinas e indígenas. Entonces, estas dinámicas afectan lo local, lo que hacemos en lo local. Pero a mí me gustaría hacer un poco más hincapié en lo que es la pobreza femenina, ¿no? Donde, como tú decías, hay... Son en el sector donde se ve más afectado, tanto en el mundo rural como en el mundo urbano. Y eso tiene que ver con el rol que desempeñamos las mujeres en términos de reproducción familiar, en términos no solamente de reproducción biológica, que ya es un elemento que determina ciertas desigualdades hacia las mujeres. Y ese es un hecho biológico que obviamente no lo vamos a cambiar, pero sí habríamos que tener desde los estados políticas para que esa función femenina biológica tenga las condiciones que no nos empobrezcan más, que no nos permitan no trabajar, que no nos permitan no estudiar, que no nos permitan no acceder a recursos. Pero no solamente hablo del tema biológico, sino sobre todo del tema reproductivo familiar en términos de que hay que comer, vestir, limpiar, ¿no? Entonces, mientras las mujeres sigamos atendiendo a nuestros bebés de 20 años y tengamos que madrugar a cocinar o tengamos que volver a la casa y no poder hacer otras actividades en el mundo del arte, del cine, del deporte, de las profesiones, de las ciencias, pues nos vemos con mayores dificultades. Y los niveles de pobreza ahí son mucho más lacerantes, con componentes, además, como el de la violencia, por ejemplo, ¿no? Que el nivel de pobreza hace que los niveles de violencia sean muchísimo más graves, aunque la violencia sí es un tema que transversa clases sociales, religiones y todas las posiciones, pero sí esta visibilización de la violencia en las mujeres pobres va por todos los lados. Va por su condición de género, por su condición de clase y en países como los nuestros también por su condición étnica, ¿no? El racismo, la discriminación social y la discriminación por el hecho de ser mujeres, como se puede ver en el feminicidio, es algo que amerita, como tú dices, políticas ya no solamente individuales, sino de Estado. A ver, creo que el lenguaje audiovisual tiene todas las características para poder transmitir mensajes o para concienciar, porque tenemos la imagen, tenemos la música, tenemos la voz de los personajes, es decir, que creo que... Y en muy pocos segundos uno puede transmitir una sensación de desasosiego, de vulnerabilidad, o sea, que es muy instantáneo, ¿no? Y además, las obras audiovisuales las puedes ver en un móvil, las puedes ver en casa, es decir, que facilita... Entras muy fácilmente en la cabeza del espectador, ¿no? O sea, que... De hecho, es una cosa que nosotros, cuando somos como realizadores audiovisuales, somos guionistas, siempre nuestro trabajo es pensar en qué estará en ese momento pensando o qué estará sintiendo el espectador, ¿no? Entonces, creo que es fácil. Lo que pasa es que hay tanta competencia de estímulos audiovisuales que que alguien llegue o acceda a uno de unas características determinadas es muy difícil porque ahí está la competencia, que es que... Y luego también una cosa que ha cambiado mucho el lenguaje en los últimos años, que es que, claro, hay tantas plataformas, tantas posibilidades para ver obras audiovisuales que hace que tengas que plantearte que los conflictos principales de las historias, que lo más relevante que puedas contar, lo cuentes al principio porque lo más fácil es que nadie acabe de ver el trabajo que has hecho, ¿no? Creo que, al final, lo que podemos hacer como sociedad está en las distintas decisiones que tomamos en todos nuestros ámbitos de nuestra vida. Pero que las acciones que hacemos y que la gente las ve y que las realizamos y que esa costa de nuestro tiempo libre, nuestros ingresos económicos, nuestro bienestar... Pero creemos que tienen que haber unos principios y unos fundamentos que están por debajo que son los que hacen que esas cosas, al final, signifiquen algo, ¿no? Y esa actitud tiene que... Y es una responsabilidad individual, ¿no? Y es verdad que, en cualquier caso, eso supone un esfuerzo muy grande. Es por eso que, desde nuestro trabajo, nosotros impulsamos mucho los cambios individuales que, pasando por lo colectivo y el movimiento social, se convierte en parte de una política pública que castigue la violencia, castigue la explotación, castigue el racismo, castigue cualquier forma de opresión. Y así, solamente, es posible que las sociedades vayan cambiando. Hay un tema de derechos, de cumplimiento de derechos, para eso tenemos que organizarnos mejor, organizar a la población, organizar a las jóvenes, a las mujeres, difundir, etcétera, etcétera. Y también el reconocimiento al otro, el valor del otro. Si lográsemos que, poco a poco, cada persona vaya sintiendo que la desigualdad es algo obsceno, es algo bochornoso, vergonzoso. Yo creo que podemos ir construyendo, a partir de estas individualidades, de esta vida cotidiana, de esta vida propia, podemos ir construyendo colectivos. Que la desigualdad tiene muchas aristas, ¿no? Es muy amplia. Entonces, tenemos bastante responsabilidad en trabajar en ella. Y a los jóvenes, a los niños, yo creo que también darles este halo de esperanza. Lo que hace a un país desarrollado no es su PIB, sino que todas las personas que viven en ese país, todas tengan oportunidades de desarrollarse de un desarrollo humano integral. Pero hay cuestiones que no se salvan a costa o a base de esfuerzo individual. Son cuestiones estructurales que requieren de políticas públicas. Si delegamos toda la responsabilidad en que la gente se le ocurre, se lo trabaje y se esfuerce, sabemos que a muchos, y a muchas, no les va a llegar jamás la oportunidad. Para tener buenas políticas públicas y, por lo tanto, una clase política con una talla moral ética, lo que tenemos que ser es una sociedad con una talla moral ética y exigente. Un aspecto que se valora mucho en climetrajes, ¿no? Que es que tu punto de vista puede cambiar el mundo, ¿no? Es decir, que cuando hablábamos antes de las pequeñas acciones, que a lo mejor no producen grandes cambios en la sociedad, pero sí producen un cambio en una persona o en dos, ¿no? Y creo que es interesante porque hay muchos cortos que tienen un punto de vista que realmente te llevan a dar una vuelta a las cosas. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro, Kiko, Óscar, Marta, Fernando, por vuestras reflexiones, por arrojar un poco de luz en todo este galimatías que puede llegar a ser este problema tan serio como es el de la desigualdad, la pobreza, bueno, en fin, todo lo que hemos hablado. Gracias a los cuatro. Vamos a conocer ahora si os parece el resultado de ese trabajo audiovisual. Nos lo va a presentar ella, ya que no está aquí, a través de un pequeño vídeo y después disfrutamos de su trabajo, si os parece. Hola, soy Claudia Estrada, la ganadora de la décima edición. Y en 2019 tuve la oportunidad de viajar a México, concretamente a la zona de Chiapas, donde rodé el corto documental Las flores que arrancas, que pretende visibilizar y denunciar los feminicidios en México a través del testimonio de Yamil Trejo, María de Meza y Patricia Sánchez. La verdad es que fue una experiencia bastante impactante y también enriquecedora para mí. Y la verdad es que es un corto que ha tenido mucha trayectoria y que tristemente sigue vigente. Así que ojalá llegue un día que no sea necesario denunciar la violencia machista, pero mientras tanto, pues seguiremos haciéndolo. Y nada, espero que esté yendo todo fenomenal y mucha suerte a las participantes. ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! Amén. 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 Voy a bajar porque me parece que tenemos por aquí a uno de los protagonistas de estas historias que hemos escuchado, Manuel y Andrea, que es la responsable. Ha viajado toda la noche en autobús desde Barcelona, si no me equivoco, para estar hoy aquí. ¿Y qué le parece haberse reflejado en esta historia que ha contado su nieta? Bueno, pues es una anécdota en mi vida, una anécdota que por acompañarla ella y ella que quería que le acompañara y aquí estamos. Andrea, ¿y cómo te dio por contar la historia de tu abuelo? Bueno, es que bueno, tanto él como con mis otros abuelos siempre han tenido muchos problemas en su infancia, han tenido que pasar muchos inconvenientes, muchos obstáculos y siempre, bueno, pues como cineasta, quería siempre contar historias emotivas y creo que era una buena oportunidad pues sobre todo para poder contar esto que creo que es una realidad pues bastante dura y bastante cercana. Bueno, hay muchas historias como la mía y como otras parecidas, lo que pasa pues mira, cada uno siente lo suyo y no hay nada nuevo, pero esto es la vida misma, los accidentes, la vida, las necesidades, todos esos, eso está al día de hoy y sobre todo, como se dice, de los pobres. La vida está al día de hoy y sobre todo, llegamos a los 87 años que muchos ricos no han llegado. Ha llegado el momento, si os parece, ya de entregar el primer premio de la mañana, el clipmetraje más votado por el público. El premio es una tarjeta regalo donada por Manos Unidas de 100 euros para invertir en material audiovisual. Me gustaría que me acompañara en el escenario Guadalupe Sierra, responsable del área de educación para el desarrollo de Manos Unidas. Bueno, pues el premio clipmetraje más votado es para un mundo incompleto. Angélica de Loglio. Bueno, muchas gracias, en serio. Y primero, muchas gracias a Manos Unidas por darnos esa oportunidad de tratar un tema tan sensible como los de los olvidados. Y también me gustaría agradecer a la Universidad Oliva de Barcelona, que me dio la oportunidad de realizar este cortometraje durante mi periodo de Erasmus este año. Y igualmente quería agradecer a mi equipo, a Paula Castillo Susinos, que sería mi mano derecha durante este proyecto. Y claramente también a mi profesor de producción audiovisual, Alfonso Freire Sánchez, que nos ha ayudado en la realización total del proyecto y creyó en nuestra idea. Y os espero que el público haya disfrutado de la similitud que queríamos crear de la creación de la pieza del puzzle y con lo que pasa en la sociedad. Así que, bueno, las últimas piezas del puzzle son tan importantes como las olvidadas en nuestra sociedad. Muchas gracias a todos. Bueno, finalistas, que yo sé que estáis ahí ya sufriendo todos. No os vamos a hacer esperar más. Venga, vamos a entregar el premio al tercer mejor clip metraje. Me gustaría que me acompañara en el escenario Pilar González Tejedor, directora de comunicación de Canon. El premio es en este caso una fantástica cámara Canon PowerShot para dejar volar la creatividad. Pues el premio al tercer mejor clip metraje es para Huertomanías de Sebastián Trujillo. Sabes, Pilar, que Sebastián no está. Sebastián, gracias, eh. Sebastián no está porque vive en Quito y le pillaba un poquito lejos, evidentemente. Pero nos ha mandado un vídeo. Eso sí, nos ha mandado un vídeo. Vamos a conocerle. Hola, soy Sebastián Trujillo y estoy muy contento de haber quedado en este puesto, en este festival de clip metrajes. Soy parte de Huertomanías, un emprendimiento que trabaja con personas con problemas de salud mental grave, como la esquizofrenia, que han sido excluidos del mercado laboral por la condición de salud, por el estigma que hay en cuanto a la condición de salud mental de estas personas. Les invito a seguirnos de nuestra red y estoy tan, 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 tan contento de ser parte de clip metrajes y estar, aunque sea virtualmente, con ustedes. Muchas gracias. Vamos a conocer quién ha sido el ganador o ganadora del premio al segundo mejor clip metraje, que disfrutará de una cámara Canon EOS 2000 para desarrollar todo su potencial creativo y hacer unos vídeos y unas fotografías maravillosas. Muy bien, pues el ganador es La Risa, de Manuel Sánchez Cid. La cámara, para que veas que está, ¿eh? Sí, la cámara. Esta se la das tú. Sí, es complicado, es complicado. Hola, muchas gracias. No soy Manuel, no soy Manuel. He venido a representar a Manuel porque lamentablemente no ha podido venir. Es un compañero de trabajo, estamos ahí trabajando, haciendo cosas y lamentablemente no ha podido venir. Pero me ha dicho que os digáis que está muy agradecido, por si no sabía que iba a ser premiado, pero bueno, dijo que está muy agradecido por la oportunidad y gracias a ello han podido visibilizar, pues así de sí, una parte de las muchas historias que existe en todo el mundo que lamentablemente no se da a conocer. Y también anima a todos, bueno, a todos los jóvenes como nosotros, ¿no?, a seguir haciéndolo. Que no hace falta ir hasta Madagascar, como lo que ha hecho Manuel. En Madrid mismo, en Madrid, en España, tenemos el mismo problema y que lamentablemente es marginalizado. Es marginalizado y nuestros compañeros que son cineastras suelen, intentan de una forma u otra visibilizar eso y necesitamos espacio como este para poder exponerlo y que la gente de esta forma lo pueda ver y lo pueda sentir más cercano que otra cosa. Pues muchas gracias. Bueno, por favor, que suba al escenario la presidenta de Manos Unidas, Cecilia Pilar Gracia. Hoy estoy saludando porque soy la nueva presidenta de Manos Unidas recién elegida, pero he sido la coordinadora de este festival durante tres ediciones, lo quiero mucho, lo valoro mucho y me considero su primer afán, lo que fuera por él. Es una herramienta estupenda de sensibilización y de transmisión de valores. En primer lugar, agradecer a todos los que habéis participado en esta tercera edición del festival porque habéis sabido poneros en la piel de tantas personas olvidadas y que sufren, de los más pobres de la tierra y habéis, aunque tengamos puntos de vista diferentes, pero tenemos un objetivo común que es el de cambiar el mundo. Primero voy a empezar dando gracias al jurado. El jurado se toma muchísimo trabajo en valorar todos estos vídeos y han llegado muchos, no solamente a la categoría general, sino también a la categoría de escuelas. Y han puesto mucho interés visionando y les ha costado, estoy segura, les ha costado mucho trabajo decir quiénes son los ganadores. Y luego a nuestros fieles patrocinadores, que siguen constantemente con nosotros desde las primeras ediciones y premian el esfuerzo y la creatividad de los participantes, de los ganadores. Gracias, gracias a todos. A ver, vamos a ver. El premio al mejor clip metraje es para... Esteban Novillo por Lux. Enhorabuena. Sí, porque ya os tenéis que hacer colegas, Fernando. Nada, agradecer muchísimo a Manos Unidas por esta oportunidad y por la labor que hacéis. Gracias a Alfredo, que en verdad este proyecto nace durante tres meses que estuve en la Caña Real, que era un proyecto que es un fotolibro, que por cierto estaré en una feria esta tarde. Y que no se quede solo en un vídeo corto, tampoco, ¿no? Por eso. Y nada, la verdad que no sé qué, estoy súper emocionado de estar aquí. Tengo muchas ganas de viajar contigo, de aprender contigo. Y espero que os haya gustado y agradeceros por estar aquí y dar un poquito de vuestro tiempo. Muchas gracias. Enhorabuena. Bueno, Cecil, y ahora vamos a entregar el trofeo al resto de finalistas que también se lo merecen mucho. No os vayáis, no os vayáis, que vais a decir unas palabras si queréis, si queréis. Muchas gracias por, lo primero, a manos unidas, de habernos dado la oportunidad de contar una historia que permita también concienciar a la gente y enseñar la realidad que está allí afuera en el mundo y hacerlo además a través de este increíble arte que es el cine. Y yo creo que por eso ya merece la pena estar aquí y felicitar a todos los participantes, al ganador, a todos. Y nada, muchas gracias. Nada, pues un poco lo mismo. En plan, muy agradecido a manos unidas por la oportunidad. Felicitaciones a todos los participantes, a todos los que estéis aquí conmigo ahora y a los ganadores porque la verdad es muy interesante ver distintos puntos de vista y muy enriquecedor. Y también incluso la charla, en plan, me ha gustado bastante y soy una persona un poco mía para eso. Así que, guay. Y, sí, un poco hater. Y nada, muchísimas gracias y a intentar cambiar el mundo, vamos. Bueno, yo quiero dar las gracias a toda la organización por hacer este tipo de concurso que al final incitan, sobre todo a la gente joven, a perseguir un poco sus sueños por algún motivo. Y, bueno, para mí mi premio era haber venido hasta aquí con mi abuelo. Para mí, con eso yo ya había ganado. Y disfrutar de esto con él y se lo quiero dedicar mi vídeo a él y a mis otros abuelos. Y que muchas gracias por todo. Hola a todos. Pues no soy directora, soy protagonista. Y entonces, agradezco a todos y vamos a luchar, creo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los premiados, a todos los que habéis participado, no solamente a los premiados, a todos los que habéis asistido a este evento, a los patrocinadores, por supuesto, y a todos los que diariamente con vuestro compromiso y vuestra solidaridad contribuís a hacer un mundo mejor. Por mi parte, nada más. Ha sido un placer acompañaros un año más. Os vamos a dejar ahora con la música de Tagarnina. De nuevo suben al escenario para que nos vayamos de aquí, además, con ánimo y con alegría. Y por mi parte, pues solo pediros que en la medida de vuestras posibilidades colaboréis con Manos Unidas, porque ya sabéis que la labor que ejerce Manos Unidas en muchísimos países del mundo, en su lucha contra la pobreza, contra el hambre y contra, en definitiva, la desigualdad, es una lucha fundamental. Así que, nada, esperamos esas contribuciones y ese apoyo. Baila con la música, baila con la gente, baila con la noche, baila con la música, baila con la música. Baila con la música. Muchas gracias a todos.